El Jiu Jitsu más que un arte marcial, es una filosofía y una forma de vida. Así lo demuestran estos aprendices del Centro de Formación, Actividad, Física y Cultura que representarán al país en los próximos Juegos Panamericanos de Jiu Jitsu que se realizarán en abril en la ciudad de Cali. He sido campeón mundial de Jiu Jitsu brasilero, subcampeón de Panamericano Jiu Jitsu brasilero. De Jiu Jitsu o Jiu Jitsu tradicional como se le dice, el que va a participar en Move Games. Llevo cuatro años consecutivos siendo campeón panamericano, fui campeón del Abierto de Europa, subcampeón suramericano y el año pasado, el año antepasado, perdón, en el 2011 tuvimos en Colombia el campeonato mundial de Jiu Jitsu, de Jiu Jitsu tradicional y fui medalla de plata. Me ha fortalecido la tecnología de entrenamiento deportivo ya que yo misma me puedo ayudar en los entrenamientos y en los planes de trabajo deportivo. El sistema de lucha del Jiu Jitsu está dividido en tres fases. La primera es solo para golpear, el segundo para golpear, luchar y tirar y el tercero incluye la lucha contra estrangulaciones. El Jiu Jitsu, más que un deporte, es una forma en la cual nosotros podemos canalizar muchas de las manifestaciones agresivas o de convivencia que en un momento dado nosotros podemos tener como seres humanos habitantes de una sociedad. De esa forma los aprendices se convierten en firmes opcionados para ganar precios doradas en los próximos Juegos Panamericanos y en los World Games que se realizarán el mes de julio.